La posición que plantea o que tiene mejor dicho el partido de la liberación dominicana con relación a la crisis haitiana deja mucho que desear. Porque usted tiene que hacer un planteamiento concreto de solución a esa problemática. El doctor Leónel Fernández ha llamado la sensibilidad de la participación de la comunidad internacional. El presidente Luis Abinadera ha tomado medidas para mantener bajo control la República Dominicana ante la amenaza de la crisis haitiana. Esta crisis que vive Haití, señores, es creo que la mayor en las últimas cuatro décadas. La más delicada y la de mayor peligro para la República Dominicana. Nunca antes había tenido Haití una crisis tan fuerte que le ha golpeado a la economía, que ha golpeado a la seguridad, que ha golpeado sin duda alguna hasta la asistencia de la comunidad internacional. Fíjense el caso, por ejemplo, de los 17 misioneros estadounidenses y canadienses que están secuestrados en Haití. Nunca antes en Haití se había dado una ola de secuestro tan grande como la de ahora. Nunca antes en Haití había surgido bandas armadas, secuestradores, delincuentes armados, que luchan incluso, que tienen mucho más fuerza que el gobierno de turno. Entonces, ante esa situación, la República Dominicana tiene que tener mucho cuidado, tiene que tomar medidas precisas para protegerse de lo que ocurre en Haití. Dicen los peledeístas que Haití no representa peligro para el país y que el presidente Luis Abinader lo que está aprovechando, haciendo uso de la crisis haitiana para evadir la problemática, enfrentar la problemática nacional. Creo que es una mezquindad de parte de la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, un partido que acaba de dejar hace apenas un año y pico el solio presidencial y que se supone que tiene cierto dominio de lo que es un Estado y de lo que son las relaciones con el hermano país de Haití. Pienso que estas declaraciones, en vez de hacerle bien al Partido de la Liberación Dominicana, muy por el contrario, le hace mal, le hace pero mucho daño porque la gente, la población dice pero ven acá, el PLD fue el que promovió la llegada de una cantidad enorme de haitianos a la República Dominicana en sus años de gobierno. Yo diría que no, yo diría que no, el PLD fue solidario en su momento con la situación, el gobierno del PLD, con la situación que vive Haití en el año 2010 cuando se produjo uno de los terremotos más fuertes que ha tenido Haití, pues ahí estuvo la República Dominicana a tiempo. El primer país que llegó con las manos llenas de comida, de ropa, de medicamentos para los hermanos haitianos fue la República Dominicana. Entonces, siempre hemos estado, entonces por eso deja mucho que desear que el Partido de la Liberación Dominicana, a través de sus principales dirigentes, incluso el vocero de la bancada de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Gustavo Sánchez, que diga que el presidente Luis Abinader lo que está haciendo uso de la crisis haitiana para evadir la problemática nacional. Pienso que el presidente Abinader ha actuado de manera correcta, que ha reforzado la seguridad en la frontera dominico-haitiana, que no se está persiguiendo aquí en la República Dominicana, en los barrios, en los ensanches, en las obras en construcción, a los nacionales haitianos que están trabajando en las mismas. No hay una persecución así contra los haitianos. Que se establezca un stop, si se quiere, a los servicios de salud para los extranjeros, muy en especial para los haitianos, entiendo que eso tiene su parte positiva y su parte negativa. Pero no es cierto que aquí no se va a atender, en los centros hospitalarios públicos y privados, a las emergencias, a los nacionales haitianos que acudan en estado de emergencia a recibir salud. Porque como muy bien ha dicho el doctor Walvariel Suero, el presidente del Colegio Médico de la República Dominicana, la salud no tiene frontera. No tiene frontera y que todo aquel que requiera de los servicios de salud debe ser asistido. Y eso que el PLD debe cambiar ese discurso no le hace bien, porque aquí hay muchos, muchos descendientes de haitianos que votan, que son dominicanos, que ejercen el legítimo y soberano derecho a votar. Pero también hay una gran parte de los dominicanos que han expresado su solidaridad con el pueblo haitiano. Nosotros somos, de lo que decimos, solidarios con Haití, pero Haití en Haití, los haitianos en Haití, y la República Dominicana en República Dominicana. Nosotros somos, de lo que decimos, esos, que los problemas de Haití nosotros tenemos que ayudárselo a resolver, pero ellos estando allá. Y que no podemos, como muy bien ha dicho el presidente Leónel Fernández, tirarnos encima todos los problemas de Haití, más todos los problemas que tiene la República Dominicana ancestral, en todas las áreas, en educación, en salud, en la producción agropecuaria, tenemos muchos problemas. Pero lo que sí es cierto, de que si mañana, por ejemplo, todos los haitianos que residen aquí en la República Dominicana, abandonan el país, todos, sin excepción, sería un duro golpe a la economía dominicana. Porque en verdad, ellos contribuyen bastante a la industria de la construcción, a la agropecuaria, porque no, hasta el comercio. Entonces, tenemos que aprender a manejarnos mucho mejor, porque seguirá estando Haití en el oeste de la isla española, y la República Dominicana en el este de la isla española. Tenemos que seguir existiendo, seguir viviendo como naciones diferentes, con costumbres diferentes, con idiomas diferentes, con condiciones socioeconómicas diferentes. Pero tenemos que seguir viviendo. Eso es así. Entonces, vamos a esperar que la clase política dominicana, básicamente el PLD que se pinta como la principal fuerza política de oposición, cambie su parecer hacia el trato con Haití. Lo estamos diciendo con esto, que el presidente Luis Abinader, que se ha hecho lo mejor, pero dentro de lo posible está haciendo todo lo que se puede. Mantener a raya la frontera es importantísimo. Y mantener la vigilancia constante y rotar incluso los agentes de los cuerpos armados que están vigilando la frontera es importante, porque en la medida que usted deja esa dotación militar ahí, pues se va creando confianza y se pueden producir ciertas cosas indebidas.